Con motivo del Día del Empleado, el personal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz participó en la primera convivencia atlética, misma que tuvo lugar en el Paseo de los Lagos de esta ciudad capital. Los organizadores de la primera convivencia atlética de Lople pretenden que cada año se realicen eventos deportivos como este, que promuevan la salud y el bienestar. Acompañaron a los empleados en los festejos de su día, los consejeros electorales Tania Celina Vázquez Muñoz, Eva Barrientos Cepeda, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Hernández e Iván Tenorio Hernández, así como el secretario ejecutivo del organismo Víctor Hugo Moctezuma Lovato y directores de diversas áreas de la institución.